Bueno, el tema de la visita, como lo hemos dicho, es el inicio de esta nueva etapa en las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos y con Canadá, la entrada en vigor del Tratado, Canadá, Estados Unidos y México, que consideramos es un hecho muy importante, sobre todo muy oportuno, porque se asegura una integración económica con respeto a nuestras soberanías, que nos permite fortalecernos como región productiva, económica, comercial en el mundo. Este acuerdo es benéfico para las tres naciones, para los tres pueblos y también tiene una peculiaridad, una característica. Se protege a los trabajadores de los tres países, el acuerdo considera también que haya salarios justos, prestaciones laborales justas en los tres países. Esto no se contemplaba anteriormente. Y derivado de las buenas relaciones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, se está siempre procurando que haya un trato respetuoso con nuestro pueblo y en particular que se trate con respeto a nuestros paisanos migrantes. Siempre lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo y en la visita esa es una parte importante, el que se dé un trato respetuoso a nuestros migrantes, a nuestros compatriotas que por necesidad se han tenido que ir a trabajar, a vivir, a buscarse la vida a Estados Unidos. Si tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos, vamos a evitar que haya malos tratos y esto poco a poco lo hemos ido logrando. Bueno, mis críticos, nuestros adversarios hablan de que cómo voy si se ha ofendido a los mexicanos. Yo quiero decirle al pueblo de mi país que en el tiempo que hemos estado nosotros en el gobierno ha habido una relación de respeto no sólo al gobierno, sobre todo al pueblo de México, no es el mismo trato de antes y esto se puede probar en declaraciones, en mensajes que se vierten sobre México desde el extranjero y es una situación completamente distinta. Entonces, vamos a celebrar el que se inicie este tratado y vamos a seguir impulsando una relación de respeto, de cooperación, de amistad con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos. Y lo vamos a hacer, ya lo dije, lo repito, como lo merece el pueblo de México, tanto los que viven en Estados Unidos como los que estamos en nuestro territorio. Entonces, vamos a hacer una relación y una representación digna y con decoro. Entonces, vamos a esta visita, a este encuentro. Bueno, mañana voy a salir, se va a informar, a notificar al Senado de este viaje. De todas maneras vamos a encontrarnos mañana, porque voy a salir al mediodía, entonces vamos a tener la oportunidad de platicar por la mañana, de conversar por la mañana, de que informemos todavía mañana martes. Gracias. Gracias. Gracias.